Daniel Brice NC Dominic Junior J.Cruz 3MC Este tema va dedicado Para todas aquellas damas Que comparten su cama como a su nombre Ese es el remix oficial de La mujer que yo amo La mujer que yo amo Dice que me ama Pero no me llama La otra noche le gustó lo que le hice en su cama Pero se quedó con ganas Ahora quiere que yo Se lo haga en mi cama Hasta la mañana La mujer que yo amo No me llama Porque tiene otro que la trata Como una dama Pero no le quita las ganas ¿Y quién será tú? ¿Y por qué? La mujer que yo amo No me ama No me ama Ahora somos tres en su cama Tres en su cama Le gusta que le susurre Hablar de cuentos eso le aburre Cuando estoy con ella cualquier cosa se me ocurre Le gustaba cuando me veía al espejo Y solamente me decía Papi no te pongas viejo Ella es mi reina Mi princesa tú eres mi dama Déjate llevar por lo que el corazón reclama Ya estoy claro de por qué tú no me llamas Y es que lamentablemente somos cinco aquí en tu cama La mujer que yo amo dice que me ama Que me ama Pero no me llama La otra noche le gustó lo que le hice en su cama Pero se quedó con ganas Ahora quiere que yo se lo haga en mi cama Hasta la mañana La mujer que yo amo No me llama Ahora somos tres en su cama Tres en su cama Porque ella lo mantiene Y si ella está conmigo Yo la saco en un Mercedes Y a ella no le gusta que yo mire a otras mujeres Le gusta que yo siempre le hable al oído Para que cuando le hable Ella sienta lo que digo Y si yo le hablo de tríes Y ella se quilla conmigo Y me dice Dejemos esto y quedémonos como amigos A ella le gustan los placeres Los cócteles Pasen hoteles No me importan las demás mujeres Tú eres la mujer que yo quiero Yo sin ti me muero Tú eres mi lucero Y que lo sepa el mundo entero Mami que te quiero Porque si no estás conmigo Se me viene encima el cielo Se me viene encima el cielo Dominic Junior Porque yo te quiero Ella dice que yo la trato Como ella quiere Porque le doy todo lo agusto Y también todos sus placeres Yo me siento bien Cuando ella comparte conmigo Pero creo que tiene otro Que le habla al oído Yo no sé si es verdad Pero no sé qué decir Que si me quedo con ella Me podría hacer sufrir Cuando peleo con ella Ella se va de la casa Y yo la llamo Y le digo Mami que es lo que pasa No me dice nada Y se me queda callada Ella no durmió conmigo Ella llegó de madrugada Es la historia Es la historia También el mismo cuento Y el mismo drama Cuatro amigos Que comparto una mujer En la misma cama La mujer que yo amo Dice que me ama Pero no me llama La otra noche le gustó Lo que le hice en su cama Pero se quedó con ganas Ahora quiere que yo Se lo haga en mi cama Hasta la mañana La mujer que yo amo No me llama Ahora somos cinco En su cama Dominic Junior Daniel Brice J. Cruz NC Wayne Flo Barrial.com MC Dile que Estamos matando la liga Cartier Records PL Records La compañía Joyce Entertainment Haciendo la diferencia